Cuasar TV, las noticias de Michoacán Hace más de 60 años, un sacerdote, hermano de una de las madres fundadoras del convento de las Adoratrices de Morelia, le regaló las figuras principales de un nacimiento, Jesús, María y José, que había traído de Barcelona a España en uno de sus viajes. Fue ahí donde comenzó todo. Entonces, a partir de ahí el señor obispo le comenta a su hermana que le gustaría que dentro de nuestro carisma podríamos abrir un poco de espacio de nuestro convento a las personas mostrándole un nacimiento para que recordaran sobre todo los niños la base de su fe, cuál es la creencia por la que viven y el origen realmente de nuestra redención, de nuestra salvación. Con piezas regaladas, adquiridas o fabricadas por las religiosas de cera, de madera, de resina y hasta de cartón, el nacimiento fue creciendo año con año y actualmente suman más de 350 piezas vestidas con ropa de época que se instalan en la capilla del convento. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Cuasar TV. Doña Berta Rangel Gutiérrez, de 74 años de edad, oriunda de Tarimbaro, Michoacán, comenzó a los 7 años a elaborar piñatas, oficio que acumula 4 generaciones en su familia, pues inició con su abuela pasando a sus 12 hijos y llegando ahora a sus 36 nietos. El cono lo hacemos con anticipación, desde antes ya lo tenemos seco, ya hecho, y ya nada más por decir la olla nos la entregan el 20 de noviembre o el día primero o el día 5, nos van entregando poco a poco el cántaro de allá de Capula y ya. El primer hito es poner los conos en la olla, amarar el lazo, después del lazo ponerle los primeros conos, los arriba y luego los tres y ponerle el cuello, pasarla, se le visten los conos, después de que se le visten los conos se viste como la vistió mi hijo entera y le ponen las colas y ya está terminada. En la cultura mexicana la piñata tradicional tiene un significado, aparte de dar diversión en las posadas, el contenido es la gracia del señor que está representada por dulces y frutas, la piñata representa el pecado y al romperse se libera la gracia y abunda la alegría. Con información de José Guadalupe Rodríguez, Informa, Cuasar TV. Mercados y comercios de Morelia lucen abarrotados por familias, principalmente amas de casa, que acuden a realizar las compras para la tradicional cena navideña, donde se reúne toda la familia y que genera gastos mínimos de mil pesos. Son mis hijos y mis nietos, somos ya en familia, mi esposo y yo, somos 19. Ya somos 19, ya de 12 hicimos 19 ya, así es que somos bastantitos. Este, pues nos vamos a reunir mis hijos, mis hermanos, mi mamá. Las cenas para esta ocasión son muy variadas, pero todas se apegan a lo tradicional. Con información de José Guadalupe Rodríguez, Informa, Cuasar TV. En los 17 hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social en Michoacán, se cuenta con el suficiente personal médico para atender cualquier emergencia durante los días festivos. Sin embargo, los 10, 25 de diciembre y 1 de enero, se suspende la consulta externa y solo trabajará a urgencias, informó Yolanda Miranda Valencia, coordinadora de Prevención y Atención a la Salud del IMSS. La consulta externa queda suspendida, en primero y segundo nivel. Estoy hablando de lo que estaría la atención en medicina familiar y la consulta de especialidades en todas las unidades del Seguro Social se suspende. Y quedan únicamente los servicios de urgencias, las 24 horas del día, en los días hospitales de la delegación, en régimen ordinario y en los 7 hospitales de oportunidades. La doctora Yolanda Valencia reconoció que la atención que más se brinda en estas fechas es a personas con traumatismo por conducir luego de ingerir alcohol. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez. Elementos de la Policía Auxiliar bloquearon la avenida Ventura Puente, frente a la Secretaría de Finanzas, en demanda de que se les cubra el total del aguinaldo, luego de que esta mañana la Secretaría de Seguridad Pública les pagó solo el 50%. Desde el sábado por la mañana, elementos de la Policía Auxiliar marcharon sobre la avenida Madero con la misma exigencia. Para Cuasar TV, Diana Salazar. Los grupos de autodefensa no están en poder de seis municipios michoacanos, solo tienen presencia en algunas de sus comunidades, aseguró el Procurador de Justicia del Estado, Marco Vinicio Aguilera Garibay. ¿Cuántos municipios están en poder de los municipios? Es que no es posesión de los municipios, los municipios siguen realizando su función, ellos podrán tener una presencia, pero los municipios siguen operando como tal. En entrevista, el primer abogado de Michoacán negó también que los grupos de autodefensa se han expandido a la huacana y mújica. Dijo que solo se trató de una manifestación de civiles armados que se diluyó de inmediato. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Cuasar TV. Michoacán es líder nacional en exportación de mango con casi 70.000 toneladas enviadas al exterior, donde tiene gran demanda debido a su calidad e inegüelable sabor. Informó el secretario de Desarrollo Rural, Ramón Canovega. Explicó que Michoacán es el cuarto mejor producto de mango de México, solo por debajo de Guerrero, Nayarit y Chiapas, con una superficie plantada de 20.450 hectáreas, de las cuales 18.600 están en producción. En el año 2013 se tuvo una producción de 135.000 toneladas de mango, de las que se exportan casi 70.000 toneladas, es decir, 52%. El titular de la CEDRU indicó que una de las indicaciones del gobernador Fausto Vallejo Figueroa es trabajar de la mano con los productores y apoyarles en sus iniciativas para impulsar la agroindustria, pues la importancia que tiene para nuestro estado esta cadena productiva radica en que en cuestión de empleos genera un millón de jornales al año. Con información de redacción, Informa Coasar TV. Sabor, color, música y baile en la segunda edición de la Feria del Atole del Mercado Miguel Hidalgo, mejor conocido como San Agustín, donde más de mil personas pudieron degustar alguno de los más de 25 sabores diferentes de la bebida tradicional. En el marco del 44 aniversario de la Fundación del Tradicional Mercado de Antojitos Mexicanos, el Ayuntamiento de Morelia desarrolló esta feria con el objetivo de impulsar la economía interna del municipio y atraer a más visitantes. En la explanada de San Agustín, los asistentes pudieron deleitarse de atoles en una amplia variedad de sabores, chocolate, piña, tamarindo, jamaica, limón, fresa, guayaba, canela, galleta, naranja, zarzamora, cajeta, grano, pinole, coco, mandarina, mango, frambuesa, nuez y vainilla, entre otros, ofrecidos por los 20 locatarios del mercado gastronómico. Con información de redacción, Informa Coasar TV. Coasar TV, las noticias de Michoacán.